El pájaro de fuego y la zarevna basilisa. Cuento tradicional ruso de autor anónimo. El pájaro de fuego y la zarevna basilisa. Y de pronto topó con una pluma dorada del pájaro de fuego que arrelumbraba como el sol. El caballo le dice al jinete. No recojas esta pluma dorada porque si lo haces vas a conocer lo que es el mal. El joven se puso a pensar si valía la pena levantar la pluma o no. Si la levantara y la regalara al zar, este le recompensaría generosamente. Y ¿a quién no le gustan los favores del monarca? El arquero no hizo caso de lo que le dijo el caballo. Levantó la pluma del pájaro de fuego. La llevó al palacio. Y la donó al zar. El zar le dijo. Te doy las gracias. Y puesto que tú supiste conseguir la pluma. Ja ja. Sabrás conseguir el pájaro entero. Y hay de ti si no lo haces. Ja ja ja. ¡Pobre cabeza tuya! El arquero, anegado en amargas lágrimas, fue a ver a su leal caballo. ¿Por qué lloras, mi amo? El zar me mandó que le consiguiera el pájaro de fuego. ¿No te decía yo que no recogieras la pluma para no conocer el mal? Bueno, no temas ni te aflijas. Esta todavía no es una desgracia de verdad. La de verdad está por delante. Ve a presencia del zar. Y pídele que mañana esparzan cien sacos de trigo por todo el campo. El zar hizo lo que se le pidió. Al amanecer del día siguiente, fue el bravo arquero al campo. Soltó el caballo a paser y el mismo se escondió detrás de un árbol. De pronto, se agitó el bosque. Se levantaron grandes olas en el mar, presagiando la aproximación del pájaro de fuego, que, al llegar, se posó en el suelo y se puso a picotear los granos de trigo. El caballo se le acercó, le pisó un ala con la pata y apretó fuertemente contra el suelo. El bravo arquero salió de su escondite, ató el pájaro de fuego con cuerdas, montó su caballo y se fue a todo galope al palacio. Bueno, trajo el pájaro de fuego al zar. Este, cuando lo vio, se puso contentísimo. Le dio al arquero las gracias por su servicio. Lo ascendió en grado y en el acto le puso otra tarea. Bueno, ¿cómo tú has sabido conseguir el pájaro de fuego? Consígueme también una novia. En una tierra muy lejana, en el mismo fin del mundo. Allí, donde sale el sol, vive la Zarevna Basilisa. Pues, a ella la quiero de novia. Ah, si la consigues, te lo voy a recompensar. Pero, si no... El arquero, anegado en lágrimas, fue a ver su leal caballo. Este le preguntó... ¿Por qué lloras, mi amo? El zar me mandó a conseguirle a la Zarevna Basilisa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No llores, ni te aflijas. Este todavía no es un mal de verdad. El de verdad está por delante. Ve a presencia del zar y pídele una tienda con el remate dorado, bebidas y víveres para el camino. A la corta o a la larga, llega al fin del mundo donde el sol nace del mar azul. Mira, y ve a la Zarevna Basilisa navegar en una barquilla de plata, apoyándose en un remo de oro. El bravo arquero, soltó su caballo a paser en el prado verde, instaló su tienda con el remate dorado, dispuso en ella diversos manjares y bebidas, y se sentó a comer y esperar a la Zarevna Basilisa. Y Basilisa, cuando vio el remate dorado, atracó a orilla, salió de la barquilla, y se puso a admirar la tienda. Buenas, Zarevna Basilisa. Bienvenida a probar estos manjares y a degustar vinos de ultramar. La Zarevna Basilisa entró en la tienda. Los dos empezaron a comer, a beber y a divertirse. Bebió la princesa un vaso de vino de ultramar, se embriagó y se durmió a pierna suelta. El arquero llamó a su brioso caballo, desarmó la tienda, montó su cabalgadura junto con la Zarevna dormida, y partió como disparado de vuelta al palacio. La princesa Basilisa, cuando despertó y supo que estaba muy lejos del mar azul, se puso a llorar, añorando su tierra, y por mucho que el zar la consolara, todo fue en vano. Decidió el zar casarse con ella, a lo que la princesa le dijo, Manda a aquel que me trajo aquí, que vaya hasta el mar azul. En el medio del mar, hay una roca, y debajo de ella, está escondido mi vestido de novia. Sin este vestido, no me voy a cazar. El zar, manda que llamen al bravo arquero, y le dice, ¡Ve otra vez al fin del mundo! Y allí, en el medio del mar azul, debajo de una roca, está escondido el vestido de novia de Basilisa. Pues, sácalo y trae aquí. Si lo consigues, ¡ja ja! serás premiado, más que las otras veces. Y si no, ¡ya tú sabes! Anegado en lágrimas, va el arquero, a ver a su leal caballo. Es ahora, cuando no podré, evitar la muerte. ¿Por qué lloras, mi amo? Es que, el zar me mandó, que sacara del fondo del mar, el vestido de novia de Basilisa. Ay, no te decía yo, que no recogieras la pluma dorada. Bueno, no temas, este todavía, no es el mal más grave. El más grave, está por delante. Móntame, e iremos, hacia el mar azul. A la corta, o a la larga, llegó el arquero, al fin del mundo, y se detuvo, al borde del mar. El caballo, vio arrastrarse, por la arena, un enorme cangrejo, y le pisó la cola, con su pesada pezuña. El cangrejo, habló, y dice, ay, 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 no, no quieras, no quieras mi muerte, déjame con vida, yo, yo, haré lo que tú quieras. Y el caballo, le contesta, En el medio del mar azul, hay una roca, debajo de la cual, está escondido, el vestido de novia, de la sarena basilisa. Sácamelo, y te perdonaré la vida. El cangrejo mayor, gritó a voz en cuello, y cantidad innumerable de cangrejos, grandes y pequeños, empezó a salir del mar a la costa. El cangrejo mayor, les dio una orden, y todos se echaron al agua, y pasada una hora, sacaron del fondo, de debajo de la roca, el vestido de novia, de basilisa. Llega el bravo arquero, a presencia del zar, y trae el vestido de la zarevna, pero, basilisa, de nuevo empieza a terquear. No, no voy a casarme contigo, hasta, que no mandes a tu arquero, que se bañe, en el agua hirviendo. El zar, dispuso que llenaran una caldera de agua, y cuando hirviera, que tiraran allí al pobre arquero. todo estaba listo, el agua estaba hirviendo, cuando trajeron al joven. Ahora sí, ha llegado mi muerte, ¿por qué recogí la pluma dorada del pájaro de fuego? ¿Por qué no le hice caso a mi caballo? Se acordó, de su brioso caballo, y le pide al zar. Señor zar, por favor, déjame, antes de morir, despedirme de mi caballo. Está bien, despídete. Fue, anegándose en lágrimas, a ver a su fiel caballo. ¿Por qué lloras, mi amo? ¿Por qué el zar me mandó que me bañara en el agua hirviendo? No temas, y no llores, que saldrás con vida. El caballo, con estas palabras, le tranquilizó, y pronunció, unas frases mágicas, para que el agua hirviendo, no dañara el blanco cuerpo de su amo. Volvió, el arquero de la cuadra. Enseguida, le agarraron los hombres de la servidumbre, y le arrojaron a la caldera. Él, se zambulló, un par de veces.